Buenas a todos quienes nos escuchan, esta es una nueva entrega de nuestro podcast llamado Trascendiendo Perspectiva y conmigo se encuentra Eduardo Pinto una vez más y la persona a quien les habla, Eduardo Narza. Y en esta oportunidad, como en oportunidades anteriores, queremos darle un análisis político sin tanto amarillismo mainstream como lo da por ahí por las redes sociales y en los medios de comunicaciones tradicionales. Y bueno, en esta oportunidad queremos hablarles de qué rol lleva Venezuela viendo todo el incremento de la conflictividad a nivel geopolítico que se está viendo actualmente, con declaraciones de Putin hasta hace solo unos pocos días, de esta grabación, insinuando que si la OTAN y Estados Unidos no dan marcha atrás, ellos están dispuestos a desplegar misiles en Venezuela y Cuba, amenazando a la región. Y con esto quería empezar. Eduardo, ¿qué papel tiene Venezuela en esto? Saludos, Eduardo, saludos a toda la audiencia. Fíjate, para hablar del rol que tiene Venezuela en este, digamos, conflicto internacional y en esta situación aparentemente caótica, tenemos que aclarar varias cosas. Primero tú me preguntas si la guerra fría, o sea, si está iniciando una nueva especie de guerra fría. Y bueno, la verdad yo tengo mi propia opinión. O sea, mi opinión personal es que la guerra fría nunca se acabó. Y te explico por qué. Fíjate en estos niveles de conflictividad que existen actualmente. Básicamente tienes al bloque de la OTAN y la OTAN es básicamente Estados Unidos. Porque si te pones a ver, en realidad el que financia la OTAN es Estados Unidos. Europa simplemente pone su territorio, pues, y la infraestructura militar que coloca Estados Unidos. Pero en realidad OTAN es Estados Unidos. Y cuando tienes del otro lado a la Rusia post-soviética. Pero en realidad estamos hablando de no cualquier Rusia. Estamos hablando de una Rusia que tiene un eje de influencia en lo que sería una parte de Europa del Este y Asia Central. O sea, básicamente los bloques que existían en cuando existía la guerra fría de Estados Unidos contra la Unión Soviética siguen existiendo porque Estados Unidos sigue allí y la Unión Soviética ya no es la Unión Soviética, pero tenemos una Rusia con un eje de influencia. Y además existe la particularidad que fíjate, la OTAN fue creada para hacer frente a la Unión Soviética. O sea, esa es la alianza militar creada con ese objetivo específico. Supuestamente la guerra fría se termina y empieza la hegemonía occidental, ¿cierto? Entonces, históricamente, en batallas militares desde la antigüedad, cuando por ejemplo Francia, Gran Bretaña creaban una alianza, cuando se terminaba la guerra, la alianza militar desaparecía, ¿verdad? La OTAN tiene la particularidad de que la alianza militar, después de que supuestamente se acabó la guerra fría, no desapareció. Y lo interesante es esto, que la OTAN no solo desaparece, sino que empieza a expandirse. Cuando la primera vez que Alemania reunificada se une a la OTAN, que fue la primera, digamos, la primera expansión militar estadounidense dura en Europa, a nivel de buena infraestructura en la tierra. Digamos que hubo un acuerdo con, o sea, con la Unión Soviética, de que la OTAN seguía, pero de alguna manera no se iba a expandir al este, pues, ¿entiendes? Y el problema es que eso no pasó. La OTAN agarró y empezó a expandirse por los países bálticos, por Lituania y los alrededores. Y después la OTAN empezó a expandirse al este del este. Claro, Rusia había perdido la guerra fría, ¿entiendes? Entonces, de alguna manera no estaba en condiciones de detener el avance avasallador estadounidense. Pero esos 25 años, entre comillas, sin guerra fría, que desde mi opinión siguió existiendo la guerra fría, lo que pasa es que ya de alguna manera el actor de la Unión Soviética no tenía la fuerza que tuvo en su momento, pero desde mi punto de vista, el conflicto siguió existiendo. Estados Unidos se seguía preparando porque la razón por la que la OTAN se expande al este es porque ellos tenían miedo que Rusia, de alguna manera, pudiera resurgir como un nuevo enemigo, pues, como un nuevo enemigo venidero. A ver, te pregunto, te pregunto. Entonces, ¿tú consideras que el avance de la OTAN, de la Europa occidental, ¿no? Junto a Estados Unidos, hacia el este, obedece a una táctica de Estados Unidos para frenar el avance de Rusia en sus ex países soviéticos? Sí, claro, porque fíjate, justo ahora Rusia, es lo que te iba a decir. Esos 25 años que la OTAN pasó, unos hombres, expandiéndose al este del este al punto que llegó a Ucrania, o sea, llegó a tener influencia militar en Ucrania. Estados Unidos financió militarmente equipo militar en Ucrania y ya Ucrania es la frontera con Rusia. Entonces, imagínate, pasamos de que no íbamos a pasar de los países bálticos y ya tocaron Ucrania. Entonces, pasa lo siguiente. A esos 25 años que pasó la OTAN expandiéndose, Rusia estuvo acumulando poder. Y ojo, no solo influencia, digamos, a nivel militar, sino que en términos de espionaje, en términos de relaciones internacionales, en términos tecnológicos, inclusive, o sea, la tecnología militar rusa es de la mejor calidad del mundo y supera al estadounidense en algunos frentes, pues. Y tienes que considerar eso. Y entonces, justo ahora Putin, ¿verdad? Que está como que tratando de mantener la estabilidad de lo que es Europa del Este y Asia Central, que no es nada fácil, porque para nadie es un secreto que que sobre todo Asia Central es un polvorín, ya sabe, más que todo porque tiene roces con lo que es el fundamentalismo islámico y es complicado ese tema, pues. Entonces, Putin agarra y justo ahora establece una línea roja y le dice a la OTAN, no, pues, Ucrania no. No puede ser posible que Ucrania se una a la OTAN, pues. Entonces, Rusia marca una línea roja muy clara y le dice a la OTAN, no solamente no vas a poder anexarte a Ucrania, sino que retrocede. Porque si no retrocede, entonces yo agarro e invado a Ucrania y llego aquí, pues, con tropas. ¿Qué vas a hacer, pues? Vas a agarrar y vas a y vas a enviar tropas de la OTAN a Ucrania para impedir que la invada. Entonces, esa es más o menos la dialéctica que se está construyendo. Y ya ahí es netamente lo que se puede considerar no solamente como el resurgir de una nueva guerra fría, porque en realidad es la misma guerra fría. Lo que pasa es que digamos que ahorita se está reactivando el escenario bélico, pues, porque se estableció una línea roja clara en el mapa, pues. Ah, qué saqué. Digamos que cuando colapsó la Unión Soviética, Rusia, que es el heredero de aquello, quedó tan trastocado que digamos que no tenía cómo defender el avance de la OTAN. No, pero ahora que Rusia ya se replegó y se rearmó, ¿no? De nuevo. Y ya agarró lo suficiente poder con los misiles balísticos que ni siquiera Estados Unidos tiene. Estableció su línea roja. Pero, o sea, ¿por qué ahora? ¿Por qué ahorita? ¿Por qué no? Bueno, porque fíjate, lo que pasa es que ahorita están coincidiendo muchas cosas. No solamente Rusia recuperó poder. Acuérdate que nosotros estamos en presencia de un resquebrajamiento del orden internacional. Porque fíjate, el modelo, el modelo de las leyes internacionales que se creó en el 1945, después de la Segunda Guerra, de alguna manera eso se está acabando. Ya nosotros, por ejemplo, fíjate, la ONU, el único mecanismo internacional que tiene poder real justo ahora es el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Del resto tú no tienes absolutamente ningún tipo de control internacional. ¿Comprendes? En términos de respeto de frontera, de acuerdos militares, en términos de soberanía. O sea, entonces realmente no existe ninguna entidad que de alguna manera pueda trabajar como mediadora en este conflicto. Claro, Europa lo hace. El problema es que Europa no es autónoma. Europa es simplemente un brazo de los Estados Unidos, como te estoy diciendo. Porque como Europa no desarrolló su propio plan de seguridad, ¿cierto? Ellos simplemente están atados a los misiles de defensa de los Estados Unidos. Y entonces, a la hora de que estos temas geopolíticos están, digamos, entrando en calor, Europa, muchas veces los propios intereses de Europa no se ven beneficiados en las negociaciones. Y eso es porque Europa no puede trabajar como un actor negociador. Porque ¿qué puede negociar Europa con Putin? Pues, o sea, Putin se sienta con los Estados Unidos, que realmente, o sea, es otra liga, pues, ¿me entiendes? Entonces, en este caso, fíjate, la OTAN y Rusia han tenido conversaciones respecto al tema de Ucrania con la particularidad que, en este caso, Rusia no quiere retroceder. Porque, fíjate, justo ahora, mientras hablamos, hay cien mil militares rusos extremadamente equipados en la frontera con Ucrania. Listos y prestos. Solamente Putin da la orden y ellos llegan aquí en unas horas y toman Ucrania completa. Entonces, Europa y los Estados Unidos pensaban que Putin estaba bloqueando, pues, que Putin simplemente estaba actuando de forma matonesca y se burlaron. Pues, ellos tuvieron unas conversaciones recientemente y los diplomáticos estadounidenses ofrecieron reducir la presencia militar en Ucrania en términos de financiamiento. Pero, ajá, pero, o sea, ¿qué significa reducir? Pues, quitar la mitad de los misiles, quitar una cantidad de misiles anualmente. O sea, ellos no fueron claros y serios en la negociación y Rusia se paró de la mesa, pues, recientemente. Y Rusia dijo, bueno, no hay más nada que conversar. En el momento que ustedes quieran realmente generar resultados, nos sentamos y conversamos. Entonces, de alguna manera, ninguna de las dos facciones, el polo estadounidense OTAN y el polo ruso están llegando a un acuerdo con el tema de Ucrania. Y entonces, esa contradicción que revive la época de la Guerra Fría, porque es una tensión diplomática, militar y económica inclusive, porque recientemente el senador Ted Cruz, ¿verdad? Dijo que intentó pasar una ley en el Senado recientemente diciendo que si Rusia invade Ucrania, ellos agarren y sancionen a las empresas que están construyendo el Nord Stream 2, que es el gasoducto que va directamente de Rusia a Alemania. Entonces, sí, entonces, básicamente, claro, los demócratas rechazaron la propuesta de ley porque dijeron que eso no va a impedir que Ucrania sea invadida ni nada por el estilo, pues. Pero, básicamente, este conflicto con Ucrania, lo que te quiero decir, está despertando cualquier cantidad de contradicciones. Y no es casualidad, por ejemplo, que de un día para otro te estalle Kazajistán. Recuerda que Kazajistán es una república de Asia Central que también tiene frontera con Rusia, ¿cierto? Pero fíjate algo, pero fíjate algo, no es casualidad para nada que Kazajistán estalle en estas circunstancias y te explico por qué. Primero, Kazajistán tiene frontera con Xinjiang. Xinjiang es la región china que tiene la minoría urigur que es musulmana. Entonces, fíjate, en Kazajistán estuvo a punto de haber una guerra civil. Si en Kazajistán hubiese hubiese habido una guerra civil, ocurren varias cosas. Primero, Asia Central se vuelve un polvorín, porque de alguna manera Kazajistán era como que el muro de contención del fundamentalismo islámico, ¿verdad? Y si ese país se va al demonio, los migrantes de Kazajistán se irían a China y tendrían convivencia con la minoría urigur que ellos ya tienen contacto. Entonces, eso solamente le generaría una crisis sin precedentes a China en Xinjiang. Y Rusia, imagínate, se le desequilibra, digamos, el Asia Central que a Rusia le interesa que esté estable, porque por Kazajistán pasan dos gasoductos súper importantes entre China y Europa. Entonces, fíjate algo, Putin agarra y envía tropas a Kazajistán, ¿verdad? También tropas bielorrusas, o sea, tropas del acuerdo de defensa postsoviético que tienen ellos, pues. Y entonces, Rusia queda como el héroe porque Putin envía las tropas y estabiliza el país, ¿me entiendes? Pero no es casualidad que Kazajistán estalle, ¿me entiendes? Entonces, esta situación, y ahora, como tu pregunta es sobre Venezuela, lo que pasa es que te hago la introducción para que se entienda. Básicamente, la contradicción llega al punto que llega a Latinoamérica. Y qué mejor que Cuba y Venezuela, ¿verdad? Que son, digamos, los dos peones, y Nicaragua también, por supuesto, que son, digamos, los tres países que tienen más presencia rusa en toda Latinoamérica. Porque, ¿qué sucede? Si se van a empezar a, digamos, las contradicciones, si van a escalar, Rusia necesita todas sus fichas, todas las que tiene. Fíjate, ahorita probaron, ¿verdad? Van a abrir en Cuba ahorita una base de espionaje gigantesca rusa. Imagínate, lo que más saben hacer los rusos y los cubanos, espionaje. Van a montar una base de espionaje gigantesca. Y claro, Hugo Chávez le compró armamento a Rusia durante muchísimos años. Ojo, billones de dólares. Billones de dólares en armamento ruso se le compró. Y de alguna manera, cuando hubo la crisis presidencial del 2019, yo no sé si tú recuerdas que Rusia envió un despliegue de 100 tropas, ¿cierto? Más que todo eran espías y militares técnicos, pues. Pero la presencia militar rusa en Venezuela existe. Mucha gente dice, inclusive yo he visto en medios europeos recientemente que dicen que no, que Venezuela es retórica y Putin no haría eso. Y yo le digo, no, no es que Putin va a enviar tropas a Venezuela. Ya hay tropas rusas en Venezuela. Hay presencia militar rusa. Hay equipo ruso y maquinaria rusa en Venezuela. Y en un escalado de esta situación, sinceramente, Estados Unidos queda muy mal. Sí, porque recuerda que los antiimperialistas decían que Latinoamérica es el patio trasero de Estados Unidos. Y no es verdad. Es el patio trasero de Rusia y de China. Porque si tú te pones a ver, mira, la región del mundo donde más inversiones tiene China después de Asia es Latinoamérica. Latinoamérica, sí. Y eso no es nada de casualidad. Entonces, básicamente, Venezuela ahorita es, digamos, una ficha de canje rusa y, digamos, un claro mecanismo de desestabilización de Latinoamérica. Porque si este conflicto escala, tranquilamente Rusia podría abrir una base militar en Venezuela. ¿Me entiendes? Sí. Oye, qué interesante el punto que has abierto, ¿no, Eduardo? Porque, claro, yo ya voy a ser sincero con quienes nos escuchan, ¿no? Yo no estoy muy al tanto del caso ruso. No, yo estoy más al tanto de China y Estados Unidos. Pero me parece curioso, ¿no? Que justamente con el cambio de mandato de Estados Unidos, de Biden, de Trump a Biden, el cual Biden ha asumido a Estados Unidos en su mayor inflación en los últimos años, en la cual se ha mostrado la clara decadencia del sistema democrático de Estados Unidos, que está viciado ya por todos lados. Eso no es un secreto para nadie. Es muy curioso cómo, por ejemplo, Rusia por fin se dio cuenta que para ponerle frente a Estados Unidos no tiene que enfrentarse directamente a él, sino simplemente desestabilizarle su Edén fortificado, que era América, ¿no? Porque vamos a estar conscientes, vamos a estar conscientes y que nos escuchen, estén atentos aquí, ¿no? Si Rusia o Estados Unidos o la OTAN hacen un movimiento, ¿no? Bélico, hacia Rusia, así sea mínimo, ¿no? Cualquier, cualquier, cualquier cosita, Rusia perfectamente puede desestabilizar toda la región de América simplemente usando sus dos fichas principales, ¿no? Que son Q y Venezuela. Sí, y ya lo está haciendo de alguna manera. Pero fíjate, lo que dice es interesante. Cuando tocas el tema de Trump es fundamental, porque cuando tú me preguntas ¿por qué ahora? Bueno, fíjate, la política internacional cuando llegó Trump se tambaleó completamente. Primero y principal porque Trump era de los partidarios de que Europa tiene que pagar su propia seguridad y por eso es que a Trump los europeos no lo querían, porque en las cumbres del G7 y del G20 Trump le decía a Alemania que tenía que subir el gasto militar por lo menos al 4% de su PIB y eso no es ni cercano. Mira, ahorita Alemania gasta 1.4% de su PIB militarmente y digamos la proyección es que va a llegar a 2% en 2024. O sea, Europa no está nada interesada en pagar su tema de defensa militar. Ah, pero entonces para hacer negocios con China, ahí sí no hay ningún impedimento. Entonces, claro, Estados Unidos está en la diatriba. O sea, yo pago tu propia seguridad, pero entonces tú haces negocios con China de tal manera que China se va a volver la principal potencia económica. Ah, entonces después ¿qué va a pasar con la seguridad de Europa? ¿Se la va a pagar China? Esa es la diatriba. Sí. Oye, pues está interesante porque, fíjate, la gente, bueno, decimos Europa, pero es que realmente ¿qué es Europa? Europa es prácticamente el quinto Reich alemán, porque Alemania mueve los hilos ahí como si todo eso fuese suyo. Claro, sí, exacto. Y quizás, quizás. El 90% de las decisiones que se toman en Europa se toman en Berlín. En Berlín. Y el otro 10% en Bruselas, pero del resto, olvídalo. Berlín. Entonces, y aquí es que yo saco que, bueno, si es prácticamente el quinto Reich, ¿no? El europeísmo, ¿no? ¿No será por esta razón que Inglaterra se salió de la Unión Europea y justamente está pujando junto a Estados Unidos? Claro. Efectivamente. Para contener a China. Claro. Mira, el Reino Unido, mira, ellos son unos zorros viejos. El Imperio Británico, en su momento, ellos, o sea, estos son los herederos, pues. Y los anglosajones vieron el decaimiento de Europa y dijeron, no, no puede ser posible que esta gente simplemente no tenga rumbo. El Reino Unido prefiere firmar, digamos, acuerdos bilaterales con Estados Unidos directamente. De hecho, ese era el plan de Trump. Trump, después del Brexit, él quería firmar un tratado de libre comercio con Reino Unido. No sé, no sé si eso avanzó y no sé si de alguna manera los demócratas lo llevaron adelante, pero básicamente ese era el plan de Trump. Y Trump es el que hace la diferencia porque él es el que quiere hacer Estados Unidos grande de nuevo. Y Trump entiende que cualquier regreso de Estados Unidos, como digamos, como una potencia, sabes, predominante, pasaba por invadir Venezuela, Cuba y Nicaragua. Porque no se justifica que en tu propio vecindario tú tengas tres bases, ¿verdad? Trabajando para una potencia extranjera directamente. No es posible. Entonces, podemos decir entonces que Rusia, aunque tiene la economía de un solo estado de Estados Unidos, como California, por ejemplo, no por eso se puede menospreciar en el tablero geopolítico. No, no. Rusia regresó al juego, Edward. Y mi predicción es que ellos no van a retroceder. Y ellos en última instancia se irían a la guerra con Ucrania. No creo que se dejen pisar por la OTAN, porque ya la OTAN agarró todo el este de Europa y ya solo falta Ucrania. Entonces, ¿qué viene? Después invadir Rusia. Eso no lo van a permitir. Eso no lo van a permitir según mi punto de vista. Ok. Entonces, bueno, ya se está cumpliendo el tiempo de este programa. Podríamos continuar la idea, ¿no? De todo este juego geopolítico. Ya establecimos Rusia, ¿no? Podríamos ahora hablar de China, por ejemplo, en un siguiente programa. A ver cómo se mueve la geopolítica en ese aspecto, ¿no? Porque la gente, es que esto es algo que yo escucho mucho en la calle, ¿no? Y es que, y también se menosprecia, ¿no? Que como Venezuela es un país pequeñito con una economía súper debilitada, Venezuela no tiene, ¿cómo se llama?, papel importante en todo esto. Y es que, de hecho, Venezuela es casi un epicentro de la dialéctica de imperio, ¿no? Entre China, Rusia y Estados Unidos. El que diga que un país chiquito no puede influenciar en la historia que recuerde la crisis de los misiles del 62, que una isla tan pequeña como Cuba casi es la razón por la... O sea, el momento donde la humanidad ha estado más cerca de una guerra nuclear fue en la crisis de los misiles en Cuba en el 62. El que subestime la capacidad de un país para impactar en este tipo de conflictos geopolíticos no sabe de historia. Sí, no sabe de historia. Entonces, ¿último comentario antes de cerrar, Eduardo? No, bueno, muchas gracias. Podemos seguir desarrollando las ideas en un próximo programa, sin duda. Ok, cualquier duda, ya saben, nos la dejen en los comentarios. Y, bueno, hasta un siguiente programa. Muchas gracias. Muchas gracias.